Pico, piquito por aquí, pico, piquito por allá Esa boquita es para mí, ese babito Es mi hombre Pico, piquito por aquí, pico, piquito por allá Si yo te pillo, pobre de ti, toda la cuadra va a escapar Pico, piquito por aquí, pico, piquito por allá Esa boquita es para mí, ese babito Es mi hombre Y para Radio y TV, San Huacari Con cariño para ella, muchas felicidades De parte de... Deizer Para ti Eso Para Roy, para Roy, un abrazo Para el fan número uno Y para Nilton Y seguimos, seguimos, seguimos Oye Y cambiamos de ritmo Pasito, pasito, pasito Cuando quiere bailar Tinkus, levanta la mano, Sergio Acuérdate con Tinkus Arriba, 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 arriba Y dice Gira Gira Gira, gira, gira Gira, 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 gira Suelta, 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 sí Va a dar Arriba, 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 arriba A Changaro El que riva es pasito ¿Dónde está? A Changaro Cada vez que discutimos Yo me pongo triste Me encierro en mi cuarto Y me pongo a llorar No quiero por Dios perderte Eso sería mi muerte Dame un besito Dame un besito Yo te perdón Yo te doy otro Perdóname Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor es la muerte Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no me castigue Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor es la muerte Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no me castigue ¡Gira, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¿Y dónde están los amigos de A Changaro? ¿Dónde están las manchas más severas? ¡Arriba, mi amor! ¡Uh! ¡A Changaro! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y quiero ver a todo el mundo! ¡La familia! ¡Y me ayudan chicos! ¡Me ayudan todos! ¡Todo a Zangaro! ¡Soltando! 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 ¡Eso! ¡Felicidades a Zangaro! ¡Y el conejito! ¡Feliz aniversario! ¡Es tema de Aguilar! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeño franguro! ¡Que a las mujeres le vamos por el cuervo! ¡El cuervo! ¡Sí o no! ¡Como! ¡Como dice amores! Cada vez que discutimos ¡Eso! Yo me pongo triste Me encierro en mi cuarto ¡Hola, hola! Y me pongo a llorar ¡Hola! No quiero por Dios perderte Eso sería mi muerte Dame un besito, yo te perdono Yo te doy otro, perdóname ¡Eso! ¡Felicidades a Zangaro! Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor es la muerte Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no me castigues Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor es la muerte Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no me castigues Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor es la muerte Mi vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no me castigues ¡Eso! Una pregunta La pregunta de siempre que hacemos Y todo a Zangaro quiero que responda A ver ¡Se cansaron! No se escucha Quiero un poquito más de fuerza ¿Qué? No hay cerveza Parece que no hay cerveza Inflamos los pulmones Inflamos los pulmones Y decimos a ver ¡Se cansaron! ¡Nos vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Y yo quiero hacer una pregunta La pregunta que hago siempre en cada evento Y que a estos mis dos amigos les molesta Se enojan Oye Me odian ¿Por qué? Por poco y me votan del grupo Les voy a decir por qué ¿Por qué? Porque siempre que hago esta pregunta Ganan las mujeres Y eso como que les duele Como que no lo aceptan Ni ellos ni los hombres que están acá Y no sé por qué Porque eso es la realidad Acá y en todo el mundo Mandamos las mujeres ¿Sí o no, chicas? ¡El grito de las chicas! ¡Sí! Ahora que me digan que no ¡Pare, pare! Por favor, no pongan efecto Por favor Sin efecto de gritos Por favor Quiero escuchar a las chicas de Azángaro Porque me están poniendo por los parlantes igual Por favor Una vez más, a ver Chicas, no me vayan a quedar mal No solo acá están las mujeres Por todo Azángaro están las mujeres ¡El grito de las chicas! Muy bien Si no escuchaste No te has bañado Como siempre Puede ser, puede ser No se ha bañado Nos estamos viniendo de Taja De Arequipa De Arequipa Muy bien Está bien Las mujeres mandan Y si las mujeres mandan Que manden a comprar cerveza ¿Sí o no? Las mujeres ordenan ¿Sí o no? Ordenan la casa Ordenan la cocina Y sobre todo Ordenan la cama Para hacer el chuculún El chucuchucu Ahora voy a Los hombres Ahora los hombres Vamos a silbar Un silbido muy fuerte Ahora vamos a hacer sentir la potencia ¡El chiflido fuerte! ¡Los varones! ¡Jude! Oye, para, para, para No pasa nada No hemos escuchado ¡Una vez más! ¡Una vez más! Oye, no me hagan quedar mal hoy Estoy sacando la cara por ustedes Estamos sacando la cara por los machos Y decimos ser ¡El chiflido fuerte, los varones! ¡Eso, carajo! ¡El grito de las mujeres! No hay donde perderse A ver Es que los hombres Los hombres están silbando poquito Porque las mujeres Es que los hombres ya no jalan Oye Ya no jalan los hombres Hay que ser sinceros Las mujeres en Asangaro mandan Aquí mandan las mujeres Claro que sí Aquí mandan las mujeres ¡Dónde está el grito de las chicas! ¡Más huilde! Oye, en el grupo Las mujeres mandan Porque Stephanie es la dueña Por eso Quiero aprovechar y hacer llegar Un saludo muy especial Para el alcalde Para el ingeniero Isidro Solorzano Pinaya Muchísimas gracias Señor Isidro Aquí va su canción Que no le pude cantar a capela Se lo canta en este momento Para el señor Secretario Joel Persi Y el tesorero Oswaldo Ramírez Con mucho cariño Esteban de Aguilar Y yo quiero saber A ver ¿Cuántos saben la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Prefiero? ¿No se escucha? ¿Prefiero? Si el grito de las chicas Esta canción Con mucho cariño Para mi gente de Asangaro Composición de mi hermano Veimar Aguilar Y espero que lo disfruten Y el silbido de los varones Y dice así Díselo Un, dos, tres Y la vuelta, la vuelta, la vuelta One, two, three Y esta muertecina, muertecina Con las manos arriba, arriba Con las manos arriba, arriba Y las manos, manos arriba Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Y como dice Cintura, cintura Cintura Y no encuentro la cura Para mi dolor Cintura, cintura En cada cantina Me pongo a llorar Por ti Quiero morir Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor Y como canta la mujer ¡Cintura, mami, cintura Prefiero la muerte Si no tengo tu amor! ¡Oye! No quiero vivir Si me faltas tú Prefiero la muerte Si me falta tu amor No quiero vivir ¿Dónde estás tú? Un, dos, tres Y la vuelta, la vuelta, la vuelta One, two, three Y esta muertecina, muertecina Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el puño Déjame tener la mano Déjame tener la mano Déjame tener la mano Todo el puño Para mi página oficial Camacho, cariño ¡Cantamos, polices! ¡Cantamos! Encuentro la cura Para mi dolor En cada cantina Me pongo a llorar Por ti Quiero morir Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor ¡Me traes los discos! ¡Cantamos, dice! Prefiero la muerte Si no tengo tu amor ¡Ustedes! Oye, cantamos más fuerte ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Prefiero la muerte Si me falta tu amor ¡Fuerte! Oye, ¿sabes mi amor? Prefiero la muerte Prefiero la muerte Si no estás a mi lado ¿Sabes? Te amo ¡Solamente tú! ¡Solamente tú estás en mi vida! ¡Te amo! ¡Sapateo! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! Prefiero la muerte Si no tengo tu amor ¡No! No quiero vivir Si me faltas tú Prefiero la muerte Si me faltas tu amor No quiero vivir ¿Dónde estás tú? Y saludos para Oscar Para Winkler Para Chiqui Con cariño Para Chocara Para Mirna Para Benismo Para Chocuaca Llega otra producciones Y todo el Perú Estamos con una sensación ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! Estoy llorando porque te vas Y no me dices por qué Seguramente con otro amor Tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldí Vete que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte Y cantamos todos Pañuelito, pañuelito Seca mis lágrimas Pañuelito Pero no se escucha Pañuelito Seca mis lágrimas Pañuelito ¡Cuídate! Quítame ese dolor Y las manos arriba del puño Con las palmas arriba del puño Y las palmas arriba del puño Y aquí viene el teléfono ¡Cuídate! 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 Estefania Aguilar ¡Llegó, llegó! Estefania Aguilar ¡Llegó, llegó! Estefania Aguilar Estoy llorando porque te vas Y no me dices por qué Vete con otro amor Tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldí Vete que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte Y cantamos todos Pañuelito Pañuelito Seca ¡Azangaro! Pañuelito ¡Cuídate! ¡Cuídate! Quítame ese dolor Pañuelito Seca mis lágrimas Pañuelito 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 Quítame ese dolor Pañuelito Seca mis lágrimas Pañuelito Pañuelito ¡Las manos arriba! ¡Azangaro! ¡Mil felicidades! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! Estefania Aguilar ¡Llegó, llegó! Estefania Aguilar ¡Llegó, llegó! A Dios te pido por nuestro amor Estoy segura no tiene fin A ti te pido dejo ¿Y dónde están los enamorados? ¡Cómense! ¡Llegó, llegó! Eres el amor De mi vida De mi vida A reír, a llorar Aprendí Contigo el amor Conozco Eres el amor De mi vida De mi vida A reír, a llorar Aprendí Contigo el amor Conozco Eres el amor De mi vida ¿Dónde estás? ¡Sácaro! ¿Dónde está la mancha ¡Mása! ¡Más allá mismo! ¿Dónde es? ¡Y las violas arriba! ¡Eh! ¡Nas memas arriba! ¡Eh! ¡Los abrazos arriba! ¡Eh! Llegó, llegó! Llegó, llegó Estefania Aguilar Y no nos quedamos atrás Llegó, llegó Grigante producción Llegó, llegó Grigante producciones Llegó, llegó Grigante producciones Porque te amo, estoy feliz Por cada día tan especial Porque me llenas con tu alma Porque eres lindo, mi amor A Dios te pido por nuestro amor Estoy segura, no tiene fina A ti te pido de corazón No me falles Eres el amor De mi vida, de mi vida A reír, a llorar, aprendí Contigo el amor conocí Eres el amor De mi vida, de mi vida A reír, a llorar, aprendí Contigo el amor conocí ¡Azánganos! 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 ¡Arriba, ría, 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 ría! ¡Una palma salida! ¡Eso! ¡Una palma salida! ¡Eso! ¡Manitos arriba! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Azánganos! ¡Y los enamorados! Eres el amor De mi vida, de mi vida A reír, a llorar, aprendí Contigo el amor conocí Eres el amor De mi vida, de mi vida A reír, a llorar, aprendí Contigo el amor conocí Así mi amor Eres el amor de mi vida De Bolivia La belleza musical ¡Este va a guiar! ¡En vivo! ¡Y todo el mundo, el grito de guerra! ¡Azánganos! ¡Azánganos! ¡Eso! ¡Pero no he escuchado nada! ¡Una palma! ¡Una palma! ¡Una vez más! ¡Y me responde fuerte! ¡Azánganos! ¡Azánganos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se siente! ¡Se siente presente! ¡Eso es para ti, mi amor! ¡Eso es para ti, mi amor! ¡Una palma! Y yo quiero saber ahora ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba! Oye, yo no veo a los tomadores Por si acaso, nosotros Nosotros estamos tomando la cervecita ¿Cuántos están tomando su cerveza? Arriba la cervecita A ver ¿Cuántos están tomando por cajas? Arriba la cajita de cerveza Arriba la caja Allá están los amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100, 200 ¡Uy! Se ve que aquí hay harta gente borracha ¿Dónde están las cervezas? Arriba, 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 arriba Hombre que está con la mano en el bolsillo Es porque está parado su muñequito ¿Ok? Y le dicen al brejita Porque está cuidando la bolita Así que ¡Saque la mano del bolsillo! ¡Saque la mano del bolsillo! ¿Dónde están las chelas? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Se siente! Yo quiero saber Yo quiero saber Mi gente linda de Azángaro Por favor ¿Dónde está la mancha más célebre? ¡Qué bonito la verdad! Estamos muy felices Muy contentos De poder disfrutar Con cada uno de ustedes Estas bonitas canciones Estas lindas melodías Y espero que sea un gran recuerdo Para cada uno de ustedes Así como también Nosotros vamos a llevarnos Un gran recuerdo De toda mi gente linda De Azángaro De aquí del Perú Para Bolivia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias